¡Suscríbete! Vamos hermanos, vamos preparar la mesita para nosotros. Yo creo que ya nos merecemos un poco comer todos en familia, tranquilos y qué mejor sitio que en nuestro trabajo. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Se nos ocurre en la comida, ¿y por qué no hacemos una fiesta aquí en nuestro trabajo? Hay que organizarla bien, ¿vale? Entonces, como cada uno podemos hacer cosas. Podríamos hacer una super fiesta que se llama Super Party Short. ¿Cuándo vamos a hacer la fiesta? Estamos en ello ya, estamos hablando lo justo. Yo, personalmente, creo que nosotros preferimos que sea para fin de semana, ¿sabes? Pero ya a lo mejor un sábado por la tarde. O el domingo. O el domingo por la tarde, sábado o domingo por la tarde. Para mí de la fiesta, lógicamente, lo que más me interesa es lo mío, ¿no? Que es subirme a la cabina y hacer disfrutar a la gente con mi música. Y ya el domingo podemos hacerla, la podemos mostrarla. Y después por la noche, por la noche nos podemos ir a donde esté. Y ustedes también pueden ir diciéndole a la gente así de, va a haber una fiesta, ya, 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 tal. Ya está bonito. ¿Listo? No, para domingo por lo menos. El domingo. Ahí habrá luego la gente. Guay. Yo comí con mis compañeros y terminando de comer fui con Omar. Yo quiero uno de esos. ¿Lo apagaste? Ay. Pues, a los diez minutos tuve una de esas. ¡Epa! Si puede él, puedo yo. Yo pensé que era muy fácil esto de la manejada. Así. ¿Ves? O sea, soy muy inteligente, pero pues era la primera vez que me subían los carritos estos. ¡Ay! Estuve a punto a nada de ponerme la madre en el pinche carrito este que pedí. Pues montábamos juntos, íbamos de la mano, dimos vueltas, carreritas. ¡Ay! ¡Qué romántico! Pobre. Le van a exprimir hasta los huevos. Ay, cabrón. Todos se lo van a quitar. Oigan, vámonos. A ver, cocodrilos. A ver, cocodrilos. No todo es peda. Hay que aprender sobre los crocodiles. ¿Y dónde? En Crocodile Park. Hazle desear el pollo. ¡Vamos! ¡Baja la mano! ¡No, me da miedo! ¡Baja la mano! ¡Me da miedo! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Qué pinches huevos! Vi la boca y... No, no, no. Qué impresionante animal.